Que bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top, la serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera mostrandoles una selección de 10 jugadores que les recomiendo en esta ocasión comenzamos la serie de las posiciones y vamos a comenzar con los porteros, no están acomodados necesariamente por orden del mejor a peor o del peor al mejor de la lista obviamente porque estos son 10 porteros muy muy buenos que si fichas en tu modo carrera te aseguro que te servirán bastante y en este caso atendemos el tema de porteros, promesa de la portería que en el FIFA son jóvenes y son buenísimos y que en la realidad que es uno de los parámetros muy importantes que utilizo es como se desarrollan en la realidad y como es su futuro también en la realidad, así que sin más preámbulos comenzamos esta lista En el puesto número 10 vamos a encontrar a Marcos Portielo de la Atalanta, un portero de 23 años de edad, un global de 75 un valor aproximado de 5 millones de euros, un sueldo de 35 mil euros semanales los puntos fuertes de este jugador, reflejos de portero estirada, colocación, retención, despeje y reacciones Esportielo mide 1 metro 92, está altísimo este portero, que es como la estatura perfecta para un portero yo creo que entre el 1.85 y 1.95, no sé qué opinan ustedes, aunque ya varía un poco más esto es cuestión de gustos y lo que puede aportarte un portero alto o uno pequeño Pero Esportielo de verdad que en este FIFA es una máquina, en la realidad lo ha hecho muy bien con el Atalanta ha sabido estar a tope, ha sabido responder el reto de ser el portero del Atalanta que obviamente es un equipo que no es de los mejores equipos en Italia y hay un dicho que dice que los mejores porteros están en los equipos de las posiciones de abajo los equipos con menos sueldo, con menos posibilidad de fichar porque son a los que obviamente los van a estar atacando constantemente y el portero es ahí donde saca sus habilidades Esportielo de verdad que es muy bueno en este FIFA, progresa bastante bien y por eso está en la lista de los porteros Promesa porque tiene 23 años, un jugador más o menos prometedor se dice que es de los 23 años para abajo y pues obviamente es hasta aquí donde llegan las elecciones sub-23 En el puesto número 9 vamos a encontrar a Yvonne Bogó de 21 años de edad del Young Boys de Suiza un metro de 88, un global de 72 un valor aproximado en el mercado de 3 millones de euros y un sueldo de 20 mil euros semanales está mostrando gran potencial y es que con características fuertes como reflejos agilidad estirada, fuerza, salto y colocación Bogó de verdad que sí está mostrando gran potencial aquí les tengo que ser completamente honestos saben que yo siempre soy honesto con ustedes, lales youtuberos y todos los que no estén suscritos al canal y que apenas lleguen a este canal y los invito a que se suscriban a Yvonne Bogó no lo conocí en la realidad, lo conocí en el FIFA pero esto es algo que también me gusta a mí mucho de jugar FIFA y que espero que muchos de ustedes también o seguramente muchos de ustedes también es que cuando descubres jugadores como Bogó en el FIFA y lo ves, en la realidad, este portero es muy bueno del Young Boys, seguramente ya hay equipos en la Bundesliga que es una nacionalidad, una liga que en la Bundesliga les gusta fichar de esa liga, de ese país pero en Bogó de verdad que tiene unos reflejos fenomenales es como un gato en la portería y esos porteros que de verdad se mueven con mucha gracia con mucha agilidad, a mí me gustan bastante en la realidad en Bogó, en el FIFA, fenomenal en la realidad también no le pierdan de vista en el puesto número 8 vamos a encontrar a José Sá está divertido su nombre, ¿no? es de Portugal, es del Marú y Chimo una estatura de 1 metro 92 se parece bastante esportielos si se fijan muy bien en todas las características tiene un global de 75 un valor aproximado de 5 millones 500 mil euros un sueldo de 30 mil euros semanales ha estado en el club o sea, no tiene este mostrando real potencial o tiene potencial para ser especial porque a partir de los 22 años ya no aparece esto pero sus puntos fuertes, reflejos, estiradas, reacciones, colocación, retención y fuerza hacen a José Sá un excelente fichaje para el futuro sea cual sea el equipo que estés obviamente yo te recomendaría estar en un equipo de media tabla de alguna liga en España en Italia en Turquía inclusive puedes tener esto a consideración inclusive, bueno, no está iba a decir la liga brasileña pero no está en FIFA pero José Sá es bastante, bastante interesante en la realidad he estado viendo un poco más de videos de él porque él lo tenía sabía de su existencia pero no lo tenía considerado como un excelente portero pero de verdad que esto vuelve a ser el tema con en Bogó Sá en la realidad y espero que sí se pronuncie su apellido Sá ha mostrado bastantes características interesantes que ahí mismo en Portugal ha atraído la atención de clubes como el Sporting de Lisboa como el Benfica y de verdad no pierdan de vista Sá que puede ser un arquero para tu equipo en, ¿qué será? un año o dos para que se convierta en un excelente arquero en modo carrera el puesto número 7 el arquero que causó sensación en la Champions League pasada cuando tenía que ir al Santiago Bernabéu y enfrentarse a Cristiano Ronaldo y compañía Timon Bellenreuter de 19 años de edad él está cedido en el Mallorca así que si lo quieres fichar tendrás que esperar una temporada es propiedad del Schal que tiene un global de 67 un valor aproximado de 1.300.000 euros semanales 1.300.000 euros y semanales 10.000 euros semanales características como salto, estirada, reflejos, despeje, colocación y fuerza hacen que 1.86 de Timon Bellenreuter sea muy bien aprovechado y que si tiene 19 años de edad posiblemente se tire unos 2 centímetros, 3 centímetros y más en la posición de la portería Timon Bellenreuter es fenomenal en la realidad y de verdad casi cualquier arquero alemán joven eso es increíble lo que hacen en la realidad puedes hacer una lista de 10 jugadores de menos de 24 años alemanes que en la realidad son muy buenos que en el FIFA también son muy muy buenos y Timon Bellenreuter no queda fuera de estas características totalmente recomendado inclusive que inicie un nuevo carrera con el Mallorca y pruebes a Timon Bellenreuter que es un portero de verdad prometedor en Alemania eso es como portero prometedor es como las dos palabras más comunes que puedas encontrar en el puesto número 6 Joel Drommel de 18 años de edad Holanda, otra liga que es conocida por bueno últimamente por formar grandes grandes diamantes en bruto y Joel Drommel en la portería es uno de ellos él mide un metro noventa y tres muy alto un global aproximado bueno un global de sesenta y seis en realidad depende que actualización tengas también ten en cuenta eso un valor aproximado de un millón cien mil euros y un sueldo de dos mil euros semanales un jugador bastante barato mostrando gran potencial características salto estirada fuerza reflejos reacciones y retención aquí también tienes un posible modo carrera con el Tuente que tiene jugadores jóvenes bastante interesantes holandeses creo que está este Renato Tapia no sé si siguen el Tuente que también es bastante interesante él tiene 18 años lo puedes fichar con algún otro club y tenerlo como segundo arquero e irlo trabajando con esta nueva característica de trabajar a los jugadores de entrenarlos que por cierto hay un video en mi canal por si no has visto o no tienes idea de cómo utilizar esta nueva función que solo está para Xbox o Playstation 4 y computadora pero Joel Drommel en la realidad no le pierdan de vista también en Holanda es un país característico por formar jugadores como ya les decía y seguramente que van a estar intensificando este trabajo en jóvenes después de su eliminación en la Eurocopa en el puesto número 5 de México para el Mundo Raúl Gudiño del Porto sí, el juega en el Porto él mide un metro noventa y cinco aquí un dato curioso a Raúl Gudiño tuve el placer de conocerlo es muy buena onda y ahí me tomé una foto con él pero el celular donde la tenía se dañó así que no tengo la foto hubiera estado genial que se las pusiera Raúl Gudiño tiene 19 años un global de 68 valor aproximado de un millón 600 mil euros un sueldo de 10 mil euros semanales está en lista de préstamo así que aquí les voy a dar una recomendación cuando un jugador está en lista de préstamo y preguntan acerca del jugador como pueden ver ahí en la opción de preguntar acerca de Raúl Gudiño normalmente les van a llegar precios más baratos de lo que en realidad cuesta el jugador bastante accesibles y que con Raúl Gudiño que es la gran promesa de la portería mexicana deberán tener a consideración y Raúl Gudiño tiene muchas razones para triunfar juega en el Porto un formador de jugadores por excelencia y está bajo el manto de Iker Casillas que mejor forma está de Hilton no pueden decir Raúl Gudiño puesto número 5 en ficha que está en el puesto número 4 Kepa Arrizabalaga bastante curioso su nombre ¿no? edad 20 años él es del Athletic de Bilbao pero está cedido en el Real Valladolid un valor aproximado de 5.500.000 euros y un sueldo de 35.000 euros semanales altura 1.88 puntos fuertes reflejos estirada despeje colocación retención y salto Kepa Arrizabalaga es el Simón Scofet de este FIFA si lo podemos llamar así creo que es el portero que más progresa en el juego es muy muy bueno en la realidad en el juego es fenomenal normalmente los porteros jóvenes que son muy buenos o cualquier jugador joven que en la realidad es muy bueno normalmente en el FIFA suelen ser mejor eso es también un dato que pueden tomar consideración para cuando conozcan un jugador y lo busquen de inmediato en el FIFA Kepa seguramente en la sección de comentarios muchos seguidores españoles podrán hablarnos muy bien de él están sacando últimamente muy buenos arqueros jóvenes creo que históricamente España siempre ha tenido muy buenos arqueros honestamente y Kepa Arrizabalaga es como el nuevo Simón Scofet obviamente yo sé que es una lista de 10 y es una lista que yo escojo para ustedes porque muchos me dicen te faltó este te faltó este jugador ahí está Simón Scofet seguramente en fichajes top pasados los pueden revisar y estarán los mismos en el video de las jóvenes promesas también hablé de Dragowski hay muchos porteros de verdad muy buenos en este FIFA y Arrizabalaga lo pongo en la posición número 4 simplemente porque ahí quedó les digo que en estos nuevos videos de posiciones el orden no es bastante importante sino es más por mi gusto y los que los he probado en el juego de verdad así que Arrizabalaga no lo pierdas de vista para este fichaje top de FIFA 16 en cada año intento no hablar de jugadores que haya hablado en fichajes top pasados aunque sean de juegos pasados porque normalmente suelen ser jugadores que en el siguiente año van a seguir siendo igual de prometedores o igual de buenos o en el caso de Jack Botland que se adueñó del puesto titular de la portería del Stoke City a base de muy buenos muy buenas actuaciones y obviamente la venta de Asmir Begovich Jack Botland 22 años de edad inglés 1 metro 96 de estatura reflejos estirada colocación retención de especa y reacciones caracterizan a Jack Botland un valor aproximado de 10 millones de euros y un sueldo de 40 mil euros semanales el Stoke City fichó a Shea Given cuando vendieron a Asmir Begovich y se hablaba bastante de quien iba a ser el arquero titular pero Jack Botland como decía a base de buenas actuaciones de cubrir muy bien su arco y a pesar de su corta edad mostrar bastante experiencia se ha ganado un puesto en el Stoke City y ya está siendo considerado inclusive para la selección fue en la pasada ficha FIFA él estuvo de arranque en el último partido de Inglaterra en las eliminatorias de la Eurocopa y Inglaterra tiene bastantes jugadores jóvenes muy interesantes que seguramente aparecerán a lo largo de esta serie de fichajes top pero en la portería Jack Botland es uno de los mejores fichajes que puedes hacer y te lo puedo asegurar cualquiera de estos 10 porteros en el puesto número 2 un arquero que en la realidad se ha convertido en uno de mis porteros favoritos tengo que decirlo y que en el FIFA no se queda atrás Sergio Rico del Sevilla 21 años de edad atentos con eso altura 1 metro 94 características reflejo colocación estirada retención despeje reacciones un valor aproximado de 5 millones 500 mil euros y un sueldo de 40 mil euros semanales está mostrando gran potencial y definitivamente está mostrando gran potencial tiene 21 años de edad apenas y ya muestra ya es el tercer arquero de la selección española se ha ganado ese puesto con muy buenas actuaciones en un equipo que ha sido caracterizado en los últimos años por tener muy buenos arqueros y ahora sale Sergio Rico que obviamente va a tener el trabajo bastante complicado con De Gea que tiene ¿cuántos años tiene De Gea? 24 años solo le lleva 3 años y obviamente tiene mucha carrera por delante David De Gea pero Sergio Rico creo que puede progresar bastante puede convertirse en uno de los mejores arqueros del mundo para mí definitivamente ya es uno de los mejores arqueros jóvenes del mundo y en el FIFA de verdad es fenomenal el Sevilla puede ser también un equipo muy interesante para un nuevo carrera y Sergio Rico tiene que estar en tu lista de pilares para un nuevo carrera si lo intentas fichar o lo haces con el Sevilla Sergio Rico posición número 2 el puesto número 1 de fichaje stop arqueros promesa Loris Carius del Mainz 1 metro 90 él es alemán tiene 22 años de edad un global de 78 un valor aproximado de 10 millones de euros un sueldo de 45 mil euros semanales tiene 22 años no tiene ninguna sigla ninguna frase digamos mostrando gran potencial sigla obviamente ahí me equivoqué reflejos estirada reacciones colocación despeje y retención pero el Ali youtuberos reflejos los invito a que de verdad vean partidos vean videos de Loris Carius yo lo conocí aproximadamente hace 3 4 años si no me equivoco es un arquero de otro mundo este muchacho de verdad a mí me tiene fascinado si les siendo siendo completamente honestos a él lo fiché porque en la realidad es uno de mis 5 porteros preferidos porque obviamente no tiene muchos reflectores porque juega en el Mainz pero ya mencionaba esto que en los equipos chicos entre comillas ya saben que no me gusta esta forma de llamar a un equipo pero es como más se entiende son los que están donde están los mejores porteros porque reciben más llegadas a puerta y él tiene unos reflejos fenomenales es una taja penales por excelencia tiene muy buena colocación es muy listo además tiene tatuajes fenomenales en su cuenta de instagram deberían seguirlo el cuate de verdad está carita y todo es un arquerazo Loris Carrius a mí si me preguntan entonces cuáles son tus 5 porteros preferidos del mundo yo creo que tienen que estar definitivamente David De Gea Tigua Courtois Manu Neuer Loris Carrius y yo creo que ya en la quinta posición estaría entre Jean-Louis Yibufon o algún jugador joven como Mathia Perrin obviamente otro portero que no lo recomiendo porque es muy conocido y es buenísimo en el FIFA pero bastante prometedor Mathia Perrin Berleno Marc-André Ter Stegen Loris Carrius está en esa lista definitivamente tiene bastante bastante futuro tiene que pelear muy bien con Berleno con Ter Stegen con Neuer con Belenreuter en su momento de verdad la portería alemana está muy bien cubierta Alemania una selección que de verdad tienen un proyecto de cantera obviamente en la liga sobre todo fenomenal Loris Carrius puesto número uno los que nos conocen el canal por la serie El Southampton ahora saben por qué de dónde se originó ese fichaje de Loris Carrius que lo conocí hace 2, 3 años y quedé fascinado con lo que hace este arquero leales youtubers eso es Antonio por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son mis residuos y los comentarios intentan ser contestados espero que estas listas de fichajes top les sirvan en sus modos carrera y en la sección de comentarios seguramente otros leales youtuberos me harán el favor de recomendarles otros jugadores que yo no mencioné porque es una lista de 10 jugadores no voy a hablar de todos los porteros jóvenes muy buenos en este juego no leales youtuberos esas son mis recomendaciones no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras para que ustedes sean la siguiente promesa del FIFA que querrán 19-20 es por eso sería genial que alguno de mis suscriptores se convierta en una gran figura del fútbol no olviden comer frutas y verduras ahí nos olemos frutas y verduras y nos olemos frutas y verduras